¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus frutas, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo empodré vivirte, en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus frutas, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo empodré vivirte, en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¡Ella tiene poder! Barcelona es poderosa Tanto buscarse sin encontrarse No encierran los muros de todas partes Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja Fría por dentro Con este vicio de vivir me entiendo Que bonito sería tu mar Si supiera yo nada Barcelona Mi mente está llena De cara de gente extranjera Conocida, desconocida Es falta ser transparente No existo más Barcelona Siendo esposo de tus frutos Tu laberinto Extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivirte En la distancia Y escribirte Uy, la canción Te quiero Te quiero Barcelona Barcelona es poderosa Barcelona Barcelona es poderosa 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 Barcelona es poderosa